Que te quede bien claro y nunca te equivoques Ahora la invasión musical se vive Con Lidia Fernández Dulce canterita Uy, uy, uy Dime Dime cómo es ella Si te quiere, si te ama como yo Dime Dime cómo es ella Si te quiere, si te ama como yo Dime si ella te quiere, si te quiere como yo Dime si ella te ama, si te ama como yo Dime mi amor Dime si ella te quiere como te quiero yo Dime si ella te besa como te beso yo, mi amor Entre ella y tú hay una diferencia Dime si ella, tus besos son más tiernos corazón Dime si ella, si te quiere, si te ama como yo Dime si ella, si te ama como yo Dime si ella te ama, si te ama como yo Dime si ella te quiere, si te quiere como yo Dime si ella conmigo, si te quiere como yo Dime si ella te ama, si te ama como yo Dime si ella, si te ama como yo Como dice, así, así, es el estilo y la elegancia de dulzura musical, oh no, José Luis Cabrera, tócale, tócale hombre Salud, salud, Julián Vargas, y como baila con su lindis de esposa Para ti, Mari Vences, esa botecita, esa botecita, mueve, 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 mueve la cintura, mueve la cadera Esta zapateadita, vamos amoroso, una botecita, con ganas, con ganas, con ganas Uy, uy, esto es cosa seria Y la vamos, para Canta, La Chaqui, Uyumay, y todo el baile de Chión Con producciones Osorio, el sello que está en tu corazón ¡Vamos!